Amigos y amigas, les voy a hablar de la suerte, también les voy a hablar de la fortuna y lógicamente les hablaré del azar. ¿Qué es la suerte? La suerte es lo que ustedes se encuentran por el camino que no esperaban. Pero bueno, me refiero, les estoy hablando de suerte, entiéndanme, suerte, suerte. Lo que ustedes se encuentran por el camino, pero realmente no lo estaban esperando. Algo menos, como cuando ustedes van por un camino y se encuentran, uy, un fajo de billetes de dólares, de 100 dólares, un fajo de billetes de 50 mil pesos. Pero uy, ¿a quién se le cae? No, se lo encontró. Es la suerte, es mi suerte. No, yo no tengo que contarte a nadie porque es mi suerte. No tengo que compartirlo con nadie porque es mi suerte. Yo iba caminando, yo no lo esperaba, yo no lo pedí, pero me lo encontré. Entonces, la suerte. Luego ya viene la fortuna. ¿Quién es la fortuna? La fortuna es la materialización de la suerte y del azar. La suerte viene a ser como la tesis, el azar viene a ser como la antítesis y la fortuna viene a ser la síntesis. Entonces, usted tiene suerte. ¿Sí me entienden? Su suerte le ha hecho. Que usted se encuentre cosas por el camino. Entonces, usted va al casino y gana dinero. Gana mucho dinero. Gana demasiado dinero en el casino. Juega los chances. Gana chances de cuatro cifras. Juega balotos. Se gana el baloto. Juega loterías. Gana loterías. Están jugando el Real Madrid y el Barcelona. Apuesta usted a favor del Real Madrid y el Real Madrid y Gana. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es fortuna. ¿Sí me entienden? Eso es azar. El azar le hizo ganar. Le hizo ganar. Pero ya se está emparentando con la fortuna. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque cada vez que el azar y la suerte se confabulan, le dan fortuna. ¿Sí? Inmediatamente usted está sintetizando suerte y azar para convertirlo en fortuna. Va materializando suerte y azar y lo convierte en fortuna. Entonces, usted empieza a capitalizar y ya gana el baloto. Ya gana la lotería. Gana las apuestas de los partidos de fútbol de la Champions. ¿Sí? Entonces, usted ya tiene fortuna, amigo. Amiga, ya tienen fortuna. Tienen fortuna. Ya ustedes son capitalistas. Ya muy grandes capitales. Ya pueden comprar casas, carros, fincas, euros, invertir en dólares, comprar mucho oro, lingote de oro. Enterrar sus oros. Si lo quieren tener, enterrarlo en fincas para no tener que declararle al gobierno y no pagarle impuestos. O si no, llevarlo al banco, declararlo y pagarle impuestos y trabajar para el Estado. Pero, estamos hablando de la suerte, el azar y la fortuna. Resulta que este proceso, esto que yo les he dicho, dicen ustedes, no, pero yo no lo he visto en ninguna parte. Yo no lo he visto en ninguna parte. Nunca lo he encontrado, no he podido ni tener suerte. Si juego, pierdo. Nunca he tenido fortuna, porque cuando he logrado ahorrar dos millones de pesos o diez mil dólares, me los han robado. Es porque a ella está jugando en contra de ustedes, está jugando el azar, pero negativamente. Está jugando negativamente. Entonces, llega alguien y los roban. Pasa algo en su familia. Manan la plata para medicina de sus padres, de sus hermanos. Ellos van a hacer una casa y vuelven y los roban. Entonces, el azar está jugando negativamente para que usted no tenga suerte ni tenga fortuna. Para que el azar, ya es el azar, el que está aquí al lado derecho, está jugando negativamente, está apostando. Ya no son ustedes los que apuestan, sino es el azar el que apuesta por ustedes. Entonces, ustedes negativamente ya no van, nunca ganan. Mejor dicho, apuestan a ustedes, juegan a alguna boleta y nunca llegan a nada. Nunca cogen nada. Entonces, la suerte y el azar, como favor, para que no haya fortuna. Entonces, ahí es cuando ustedes tienen que realizarle un cambio drástico a sus vidas. Me tienen que llamar a mí, a Ramiro López, el chamán llanero. Quien vuelve posible lo imposible. ¿Para qué? ¿Para qué van a llamar a Ramiro López, el chamán llanero? Para que Ramiro López, el chamán llanero, le realice el pacto, el pacto con el diablo. Para tener oro, para tener riqueza, para tener dinero, para tener poder, para tener millones, para ganar balotos, para ganar loterías, para ganar en las apuestas, en las apuestas de artes marciales mixtas. Por ejemplo, en los partidos de las grandes ligas de fútbol, en las loterías de los diferentes países, para cuando ustedes apuestan en dólares, en euros, materializar, para materializar el azar, y materializar la suerte, para tener fortuna, para tener riqueza, para tener dinero, para tener poder, para que por medio del pacto ustedes sean personas multimillonarias, sean personas muy ricas, muy poderosas, y puedan comprar, puedan tener bajo su poder el universo. Ramiro López, el chamán llanero, brujo de magia negra, vuelve posible lo imposible. Ramiro López, el chamán llanero, Gracias por ver el video.